muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de limbo episodio número 3 y bueno no sé si es el último el juego que no es muy largo pero la verdad es que bueno nos quedamos un poquito ya avanzando en una zona como mecánica con unas sierras jodidísimas que nos quieren destrozar y seguimos funando funando y muriendo así que nada vamos a seguir con esta aventura en busca de esa hermana perdida y a ver hacia donde nos lleva el episodio de hoy vamos allá vamos con limbo vale pues ya empezamos el nuevo episodio una nueva vale y aquí un cuidado que hay un bicho ah vale no pero se esconde él yo no puedo volver aquí para espera que a lo mejor lo que tengo es que usarlo a él para llegar arriba porque es que a lo mejor tengo que usarlo para que me lleve ahí arriba él pero casi ha corrido se esconde parece vamos a ir despacio a ver si así consigo pillarme a él o algo lo único que se me ocurre que puedo hacer a ver a posee si era eso ya que no me me quiere tirar me quiere tirar vale no no me ha tirado pero hostia donde me lleva a ver vale 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 nos hemos cargado pobre la pata pero bueno nos hemos salvado vale ahora seguimos no otra vez en la fábrica se habrá sierras por aquí arriba hay algo bien aquí hay como una palanca que abre esa puerta no no llego por ahí para que hay dos cajas qué y ahí unas carreras o como otra escalera esa puerta que se abre se cierra a ver vale entiendo que esto lo que necesito es activarlo para necesitar una caja para poder subir ahí arriba vale sabemos de llevar una de las cajas de estas ahí pero vas a qué aquí está no se cae esto no sirve solo puede ser esta vale entonces habrá que buscar algo que haga que podamos hacer caer esa caja ok vale a ver qué hay aquí bueno mecanismo solo llega hasta aquí y esto hasta donde va solo llega hasta aquí y este de aquí va aquí y ahí hay algo que para encender pero ya no puedo pasar ahí ahora a ver a ver a ver puedo activar esto hay una rueda a ver espera qué tengo que hacer con ella ahhh se me cae hostia pero se cae vale hemos de buscar la manera de llevarlo allí para que caiga o algo vale y si lo hago al revés a mira y vuelve a cargarse vale si lo hago de tal a ver y si lo hago en vez de meterme esta vez en el otro y luego del otro lo llevo hasta allí a ver a ver antes de llevar esto aquí a ver si corro aquí a ver que no creo que no crees que hay vale antes de que haya aquí me la llevo para allí y es ahhh mierda no bueno sí pero no o sea es eso pero sin precipitarme ah no vale le dejo un poco de espacio para cambiarme de sitio luego vale pero es algo así eh creo yo no es tan complicado realmente vale creo que lo tengo eh bien y ahora esto debe ir abajo no vale ahora tendré ya abajo y ahora a lo mejor la tengo que llevar donde estaba el pulsador para que se abra la puerta no vale 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 a ver pero donde está ahora donde está la puerta a ver ah está aquí la rueda vale a lo mejor ahora se quedará aquí enganchada no si la llevo aquí vale pero caerá no pero cae a ver y desde aquí a ver si voy rápido me pilla me pilla me pilla me pilla a lo tengo ah pero se cierra otra vez la puerta tío claro así lo puedo ah es que vuelve espera 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 oh vale volvía otra vez para atrás y otra vez para adelante vale tengo la caja bien pues ahora sí no ahora podemos subir a donde sea o yo subir aquí vale y me voy aquí no no de momento no hemos muerto eh buf cuidado aquí que imagino que tendría que saltar rápido aquí no bien hay que va con tiempo esto algo no lo sé no lo sé a ver donde voy por aquí ah por qué bien a ver y aquí que hay una sierra o algo seguro hostia vale ok vale la caja esa vale en teoría puedo bajar por aquí realmente que no me mataré si bajo por ahí tiro la caja abajo no digo yo y luego bajo yo también por ahí si no me va a pasar la teoría a priori no tendría que matarme esto qué fácil no ya comparado con otras cosas que eran muy difíciles vale a la hostia ya decía yo ya decía yo que esto era demasiado fácil me cago en y como lo hago ahora el problema es tendría que ir aquí pero ahora sí sí que podría pero me hace falta algo más me hace falta otra caja o algo si no como lo hago madre mía ya decía es que era demasiado fácil para este juego demasiado fácil ay no ah claro mira qué tontito soy si es que tengo la otra caja aquí ahora claro eso era sólo para activarlo no a ver si lo aguanto aguantamos y ya está ya no cae ya no cae me pongo aquí para no hacerme daño no aquí bien ahora sí ahora sí vale vale bueno va a ver hasta dónde llego ahora what boah porque esto tiene electricidad bueno claro no 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 es que no llego ahí bueno vamos a morir una vez pero estaba claro f 61 muertes ya claro como como cojones hago esto para activarlo a tiempo vale activado pero el problema es a ver a ver si lo muevo así justo lo paro pero se para tío como voy a llegar ahí tío hostia de otra manera pero por aquí no puedo hacer nada más va a ver hay una opción que es mover mucho la cuerda para que esté muy balanceada a ver hasta dónde puedo llegar a balancearla a ver hay hay vale bien vale esto hay que engranar lo hay o la he liado mucho no sé qué estoy haciendo ahora hoy mal asunto me puedo agarrar no te creo tío no te creo vale es esto pero claro bien ahora hemos de esperar a que esto caiga digo yo bueno empecé ya a caer porque si no a ver bien me voy al otro lado ya ah bueno se ha parado no pasa nada vale vale estoy bien estoy bien estoy bien ala que es esto hostia aquí quizá aquí quizá aquí probamos punto medio no necesito un poquito más arriba bueno a ver aquí no hay nada no vale vale tiene que ser un punto en el que pueda saltar otra vez pero vamos aquí a ver yo creo que aquí me puedo agarrar aquí pasar si está abierto y también su auto aquí vale entonces vamos rápido no vale es así eh yo creo que es así pero quizá ahí he pecado de vamos vale vale uy por los pelos ya iba a morir otra vez ostras hostia vale es una sombra solo vamos a esperar un poco más hola hostia que te electrifica tío no me he fijado que también te electrificaba vayo mío bien volvemos bien esperaremos un poco más puede ser y subirme a la entiendo que me de subir a la a la caja no es que no le encuentro el punto esto va esto va a ser dificilillo a ver una cosa voy a dejar un poquito el volumen ahora del juego que se oye muy fuerte vale bien si haremos de buscar el punto en el que me pueda quedar bien en la caja voy a toda la vuelta a la pantalla uff es que aclaro a mi mira que vale y ahora entiendo yo que guau pero espérate claro no te tires aún no uy si me tiro ya a ver ah vale 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 ok pues me tiro buah y ahora una bola aquí esta zona tela ¿eh? ¿cómo haré esto? a lo mejor si yo creo que primero huevo hostia espérate claro ¿por qué? a ver ay que muerto estoy ¿no? ¿cómo? ¿cómo? ¿y ahora qué? a ver buah espérate claro es que el problema es que aquí hasta que esto no vale bien hostia se ha roto algo yo pues si acaso me largo bien hemos salido hemos llegado es la hermana no tío no me había pero no lo he visto no era la hermana hostia ¿y ahora qué? guau yo pensaba ya estaba tengo que buscar una luz a ver dónde bien vamos por aquí esta ¿no? vale ahora voy recto ¿no? a ver what ¿y la niña? guau vale tenemos que pillar la escalera pero no puedo pillarla desde aquí no podré pillar la escalera no puedo pillarla bueno al menos me han dejado aquí pero claro ¿y cómo llego a la...? no da tiempo a ver a ver ¡ah! claro bien oh por fin cojonudo voy un momento antes de a ver ¿hay algo ahí? quiero mirar ¿eh? si hay algo me la estoy jugando ¿no? ¡ah! mira 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 a ver ¡ay! le he cagado ¿verdad? bueno al menos me han dejado aquí ya hay una escalera ahí directamente creo que voy a ir aquí si puedo no tengo que pillar la escalera vale genial a ver y ahora lo paramos ¿no? hemos cambiado el orden ¿eh? ¡no! hemos cambiado el orden ¿no? vale vale ¿y aquí qué? no, no aquí no paso ¿cómo paso ahí? tendría que agarrar o algo a ver si vale si vale ok no se cae se cae se cae tengo que pasar por ahí pero pero no se aguanta tío no 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 a ver voy abajo esto esto está claro que es para algo ¿no? a ver bueno pero una vez aquí ya ¡no! muerte quería probar algo tío es que no sé qué hacer a ver claro porque es que así no puedo subir allí creo que lo tengo es un punto en el que empieza a subir pero no llego vale vamos a coger inercia y luego al revés a ver ahí eso es eso es ahí vale vale lo he hecho bien vale ahora ¿qué? ¿ah? ¿cómo? 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 no sé estoy mirando opciones aquí a ver claro ah vale esto es una luz ¿qué pasa con esto? no entiendo nada tío ya empezamos claro ahora el problema es he de buscar la manera de a ver a ver no no llego no llego bien tengo que llegar de alguna manera a ver es que tendría que ser ay ahora hombre joder qué pesadilla tío a ver oh lo he hecho bien pues he hecho muy bien de poner eso ahí está todo electrificado ahora perfecto no veas no sé lo que me falta aún uy esto me da a mí corre 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 vale bien buah venga esto ya es aquí ya la dificultad está creciendo eh venga otra vez ahí va la hostia tío qué hijos de puta sí claro también muerto vale vale tengo que caer tengo que dejar caer y no sé cómo coño haré que no sé aquí me dejo caer ya aquí no me electrifico va si o si le da no hay si lo dejo flojito sí con lo cual hay ponte aquí claro qué problema hay aquí pues sólo tengo la posibilidad entre mil no dos mil años más tarde a otra cosa es espérate en vez de hacerlo así es a lo mejor que aún tenga la inercia de ir para atrás va 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 ahora sí va vale era o sea era jugar con la inercia donde la que fuera un poco para atrás y luego para adelante vale joder por fin vale ahora qué hostia cuidado por ahí creo es que no veo nada boa a ver estoy muerto estoy muerto ya había que haberme enganchado a la escalera antes hago en todo tío la problema es que no veo nada muy bien ya no subo a ver sin prisa no 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 ah claro cuando esté un poco más volcado tío nada cuando esté un poco más inclinado uff no está mal eh bueno venga a ver esperamos aquí vale cuando se inclina un poco más ahí estamos no te jode no te puedo creer no te puedo creer no te creo no te creo no te creo pensaba que ya no me haría nada no te creo hola otra vez todo no que pereza que pereza que pereza tío la problema es que no veo nada hostia tío que rabia una más ahí vale y aquí hay la esta vale esperamos a la caja vale nada esperamos caja esperamos caja bien la música hay una música hay una música ahora ahí va esta música tan chula hostia metralletas metralletas fijaros a ver wow como hago esto la música es preciosa ahora la música es preciosa ahora mismo a ver claro lo más que aquí ahí va a ver primero va para allí a ver tengo que pillarle la manera esto está complicando un huevo no te mueras gilipollas el problema es que igualmente vuelve a disparar esto se ha de cargar eso él se cargará la otra máquina creo vale vale ya está creo que lo tengo más fácil a ver ahí ah pero no se la carga tío ahí está joder vale si que se la cargaba así bien vale ah pues se acabó la musiquita para un momento que ponían música que estaba chula a ver ostras ya me acuerdo de esto buah me acuerdo de estas cosas vale si pongo vale si pongo este aquí espérate claro a lo mejor lo que tengo que hacer es esperar que baje el otro ya verás tengo una idea vale creo que ahora ya ha bajado vale pues dejo que este vaya bajando despacio sin saltar aquí y aquí salto yo vale y ahora en teoría eso la caja es ahora que venga esta vale y ahora lo que hago es esperarme a que se vaya el magnetismo y ya podré subir uy tiene su parte de romperte la cabeza ahí ya importante vale esta es la otra escalera que bien genial hombre aquí es donde estaba la otra caja aquí es donde está la otra caja vale y ahora que ahora tengo que hacer vale ir por aquí y que será con las dos cajas otra vez o que es que no tengo ni idea tío es que no tengo ni idea claro porque tendré que ir ahí arriba ¿no? ¿cómo lo hago? venga rápido amigo rápido es que va tan lento como como ahora he hecho de menos un turbo lo tengo creo que no me caiga encima vale y ahora lo mismo cuando esté aquí me subiré yo y saltaremos vale va más rápido subiendo la escalera que corriendo tío vale joder ahora sí bien a la hora no es tensor ¿no? no me he cargado algo ¿no? esto debe ser aquí hay armas por todos lados ya esto es la guerra vale creo que esto anda mira oh que bien hola ¿me lo tengo que llevar? supongo que sí ¿no? hay algo aquí espérate claro hasta lo mejor hay algo aquí mira 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 mejor es un coleccionable solo me te lo digo no hay nada ahí solo hay el ascensor este no tengo ni idea a ver y luego aquí la vuelve a tirar joder que rayada tío si a lo mejor a ver a lo mejor hay otra aquí o algo tío a lo mejor hay una aquí o algo mira acabo de cruzar el otro lado tío a ver que he hecho ahí hago en su madre vale sí muy bien ¿y ahora qué? ¿y cómo llego? vale pues después de horas y horas sí he visto que aquí donde cae la caja también seguir dándole para que para que coja inercia vale lo que pasa tenemos de jugar con ahí ahí estaba jugando con esto porque aquí también había magnetismo vale ahora sí que entiendo que esta la dejo aquí no sé si aquí también hay magnetismo de este no solo es en ese lado pero entiendo que si la dejo ahora aquí caerá para abajo luego cuando ya lo tengamos esto cuando caiga ahí vendrá para abajo creo yo espero que sí ya porque si no ya no sé qué hacer vale ahora tenemos dos cajas a ver si consigo que vaya donde yo quiero también esa es otra y ahora caiga si no estoy jodido vale ahora esto aquí vale esta ya la tengo aquí y ahora vamos a ver si nos ha quedado la otra en el otro lado aquí ahora ya no mueres aquí mírala hasta aquí la madre que me parió joder pues que claro yo no había visto que eso era corriente y dando vueltas y dando vueltas he reiniciado el capítulo ya no sabía qué hacer vale ya tenemos las dos vale ahora lo que tengo que hacer entiendo es como había visto en ese momento es una me quede aquí para subir aquí la otra quede aquí y lo voy a hacer rápido claro porque si no caerá una se ha de quedar aquí una se ha de quedar aquí cuando pare el magnetismo ¿no? para que me dé tiempo a saltar por lo mejor no tanto es igual no hace falta tanto aquí para que llegue y salte digo yo la otra es aquí creo vale entonces ahora cuando se vaya no claro la he cagado ya ya la he cagado sí claro claro ha de ser al revés cuando vaya a salir cuando vaya a salir cuando esté saliendo es cuando la he tirar ¿ok? venga no la he cagado por fin joder qué pesadilla tío de zona vale seguimos avanzando ahora sí a ver zona nueva hostia hostia pedrín estoy activando cosas hazme ver vale ahora estoy aguantándolo hostia no tengo ni idea a ver si esto yo creo que lo tengo que activar lo que tengo que hacer es que no suba esa de la la de aquí la de la derecha y la de la izquierda sí porque si no si voy jugando poco a poco ahí la he cagado otra vez ¿ves? ya ha subido el problema es ese a ver yo creo que a lo mejor tengo que conseguir que que o sea que es una locura esto hubiera aburrido este trozo a ver activo esto quiero intentar que y no ¿cómo lo hago? a ver nada se va que se va arriba tío lo más que se me va no sé cómo hacerlo no sé cómo hacer esto tío aquí se caen y el problema es que y se me va no se ha quedado se ha quedado no ha llegado es como un equilibrio muy raro lo que he hecho pero es que era la clave que esto no se fuera para arriba vale ya tenemos una cosa más venga por fin vale ahora esto ahí ¿qué pasa? parece como que salimos ya de esta zona ¿no? a ver ¿qué tengo que pillarme esto? vale 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 ok tengo que hacerlo antes de que llegue esto por inercia vendrá pero tengo que llegar a ello antes ¿no? a ver ala tío qué cabrones vale vale a ver ya lo se me va demasiada edder más inercia ¿no? ah no no espera que caiga que vuelva a subir a ver a ver a ver si ahora sí a ver si llega al bien estamos a ver ¿eh? ¿cómo? ah vale me dejan aquí vale había como una flecha para activar oh 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 como? ah tengo que también activar esta hostia vale pero justo cuando no esté la electricidad ¿no? a poder ser voy a perder la cuenta aquí de muertes no te pierde el punto a ver si lo hago rápido vamos aquí quédate aquí a ver ¿puedo llegar ahí? oh ¿qué he hecho? buah si lo hago rápido funciona ay no puedo quedarme ahí enganchado tío a ver ¿sí? ¿lo tengo? vale bien bien lo tenemos vale ahora tengo que subirme ahí ¿no? con esto pero si le he dado tío esto de las flechas me está matando ¿eh? ¿cómo? ¿a por tiempo? sí ok vale tengo que jugar con estar siempre cerca de la flecha cuando se acabe ¿no? a esto me gusta ¿eh? lo dejo ahí ahí llego cuidado yo creo que a ver claro tengo que poner la caja lo más cerca posible ¿no? ahí llegaré ahí llego ¿no? ¡uh! ¡no! que le he dado que le he dado no me digas que tengo que hacerlo todo otra vez a ver por favor vale que esto no me mate que esto no me mate ahora ¡jeje! a ver a ver esto cuando se acabe el tiempo me da es que tengo que jugar con el con el tiempo creo es que hace un ruido cuando no no pero ¿por qué? a ver tengo que desactivarlo creo ¿no? ¿no? ¿no lo he desactivado antes? ¿no lo ves? no que me voy a morir claro ¡uh! ¡uh! ¡buah! ¿y aquí qué hay? hostia otra metralleta tío ¿cómo lo hago? a ver si me agarro vale no si el problema es como me agarro ahí vale creo que lo tengo ¿eh? ¿quieres saltar? ya 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 lo tengo madre de dios qué locura de zona cuidado cuidado que mato que muero oye oye ¿y qué hay? voy a activar eso ¿no? A ver ¿Cómo? Vale, creo que el problema es que Lo que tengo que hacer es al revés Es ahora darle Ah Mierda, he muerto No sé las muertes que llevo ya Creo que hay muchas Que no sé cuántas llevo Pero me he dejado algunas Sin duda Pues pondremos ya 100 Para redondear Vale, pero creo que lo que tengo que hacer es al revés Vale, tengo que Primero hacer Que cuando O sea, no ahora cuando me tiro Sino cuando vuelva para abajo es darle al botón O sea, que tengo que usar el momento Y saber Ahí, ahí, ahí Le he dado Lo hemos roto ¿Ya? Ahora sí Hemos roto Hemos salido del limbo, ¿no? A ver Estoy muerto Nada, pero esto ya es cinemático Yo no puedo hacer nada ahí Ostras Está la cosa chunga, ¿eh? Lo dejo aquí para que lo veamos todo Sin molestar mi cámara Hostia, ¿y ahora qué? A ver ¿Me puedo levantar? Eh Cuidado Que abrimos ojos, ¿eh? No estamos muertos Hemos salido Pero no estamos muertos Vale, volvemos aquí Hello A ver A ver Si vuelvo para atrás ¿Qué pasa ahora? Ahora moriré Ahora 101 Vale, es para que no vuelva, ¿no? Esto Yo vuelvo, por si acaso Ya no podemos Vale, vale Roto el momento del juego Bien, pues volvemos Mec Mec Moc La la lila lila He salido de limbo Del borde Hemos roto el borde No sé Bueno, yo creo que el juego ya Mira, ahora sí, ¿no? Dime que ahora ya no Esta es la hermana, ¿no? Tan buscada Ay, ay, ay Que no acabará bien Y nos dejan así La madre que os parió Bueno, pues nada Nos han dejado Con las ganas de ser que pasa No sé Bueno, se han encontrado Pero ¿Era algo bueno o algo malo Que la encontrara? Ahora donde tengo la duda Bueno, pues Ahora sí Finalizado Este juegazo Limbo Ya veis que no era muy largo Quizás la única cosa que tiene Pero que es muy jodido Mírate, 100 muertes Es que he muerto más veces Y seguro que me he dejado alguna Que no he marcado Porque ya al final Moría tantas veces Pero es que he muerto más veces Que en Dark Souls De verdad Es que he muerto más veces Que en el 3 seguro En fin Pues nada Muy buen juego Y nada En el siguiente serie Vamos a seguir con Lo que es la secuela De este juego Que es Inside Que también es muy guapo Muy chulo Y muy del rollito Así que nada Nos vemos muy pronto Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!